El IBEX 35 cierra este mes de abril con una subida del 2,4% después de que el camino hacia el Elysio se le despejase al candidato Emmanuel Macron el pasado lunes cuando el selectivo español subió más de un 3%. Este mismo viernes las acciones del IBEX 35 se han revalorizado un 0,3% en una sesión en la que venía todo marcado por los resultados que iban a presentar CaixaBank, Bankia, Bankinter o Mafre. Precisamente las acciones de la entidad catalana de CaixaBank se han revalorizado un 3,27% y han liderado las ganancias en el IBEX 35. Seguido a CaixaBank se han situado otros valores como Acciona, ArcelorMittal y Mediaset. En cuanto a los pesos pesados de la sesión cabe destacar el comportamiento negativo que ha tenido BBVA mientras que las acciones de Inditex cotizan en máximos históricos hasta los 35,2€ por acción. En cuanto a las caídas cabe señalar el comportamiento que ha tenido Mafre, Técnicas Reunidas y Indra. Mientras que la semana se cerrará este sábado en una reunión del Consejo de Europa que decidirá los pasos a tomar en cuanto al Brexit. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com